el gobierno izquierdista de colombia está temblando así titula esta semana la quizás revista más importante del planeta de economics millones de lectores muy influyentes alrededor del mundo se enterarán del populi de vergüenzas del petrismo les cuento por julio césar iglesias a través de su cuenta x arroba iglesias julio 87 de acuerdo a la revista inglesa los intentos de reformas están enfureciendo cada vez más a los colombianos de economis señala que petro llegó al cargo con la promesa de reducir la desigualdad y para conseguir ese objetivo ha impulsado unas reformas pero de acuerdo a the economies pero dos años después de comenzar su periodo los proyectos de ley que sustentan sus reformas se han estancado el grueso menos mal de su proyecto político sigue sin ejecutarse el diagnóstico de las reformas es visto por un lado señalan los problemas que tiene el sistema actual y además afirman la pensión al es probable que pase a pesar de las preocupaciones porque no sea viable financieramente y además por los efectos que puede tener en el mercado de capitales pero en el tema de salud ven distinto el panorama primero resaltan los logros del sistema actual hoy el sistema ofrece 95% de cobertura el porcentaje del costo que es pagado por los usuarios está entre los más bajos del mundo alta cobertura y bajo gasto de bolsillo luego la revista pone la lupa sobre el hecho que más desnuda el autoritarismo ascendente luego de las protestas contra la reforma a la salud y la misma semana que la reforma se cayó en el congreso la super salud tomó el control de la cps sanitas y nueva eps a esta coincidencia la intervención simultánea a la caída de la reforma se refieren los periodistas de la revista con ironía luis carlo el superintendente de salud se refiere a esta simultaneidad como una coincidencia de la vida pero luego entra el artículo en arenas modelistas la constituyente el señor petro está esforzándose más por aglutinar a sus bases en marzo llamó a convocar por una asamblea constituyente pero desde entonces se ha retractado y como no de economis también evalúa negativamente el asunto económico la polarización está asustando a los inversores menciona cómo ha caído la inversión en activos reales el crecimiento famélico y el desplome en el recaudo tributario el ministro ricardo bonilla también sale al baile mencionan cómo tuvo que salir a bloquear los nuevos gastos debido a los problemas fiscales que enfrentamos pero dejaron para al final los aspectos más vergonzosos de la actualidad del país y de la gestión del gobierno primero violencia segundo escándalos de corrupción la violencia y los escándalos de corrupción están erosionando el capital político que le quedaba al gobierno los tiroteos y secuestros están creciendo en el sur del país y minando la promesa de campaña de petro de ofrecer paz total de eso no hemos visto nada el gobierno está descarrilado finalmente economis le aconseja a petro cambiar su estilo de gobierno menos populismo y más pragmatismo o podríamos decir nosotros para que la situación mejore hace falta que petro deje de ser pet descontento popular la economía en horas bajísimas reformas estancadas menos mal violencia en auge corrupción desatada el balance difícilmente puede ser más vergonzoso